La Palabra de Dios La Palabra de Dios De su fe Ellos van a bajar a las aguas Conforme a lo que dice la Sagrada Escritura Van a dejar hermano El viejo hombre La vieja mujer Que la da sepultada Y dice la Sagrada Escritura Que van a resucitar Para una vida nueva Una vida diferente hermano A la que ellos llevaban antiguamente Ellos llevaban una vida de pecado Una vida de desobediencia Ellos caminaban hermano En las cosas del mundo Todas mis hermanas ya saben como van a pasar Todas mis hermanas van a pasar Desde la más joven Hasta la más grande Vayan pasando mis hermanas por favor Mis amados hermanos Soy bautizado Como alcanza tu amor En el reino suscrito en tu corazón Con tus madrugas Como tu salvador Quiero mirar Tu y en tu asoción No ser mi rienda Amigo señor Ya para mi amor Como tu salvador Una vida Por la salud Y en tu asoción Amigo Y en tu asoción ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Música David, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Soy bautizado, yo te bautizo, yo te bautizo, yo te bautizo, yo te bautizo, yo te bautizo Lord, yo te bautizo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!